¡Holi chupajoli! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Irene y como veis por el título del vídeo, hoy os traigo qué llevo en mi bolso. Tenía un montón de ganas de hacer este vídeo porque me parece muy curioso y la verdad que suelo llevar siempre el mismo bolso, así que lo suelo tener preparado, es más, lo he cogido del salón tal y como estaba, ni he metido nada, ni he sacado nada, tal y como estaba, porque siempre llevo lo mismo. Así que nada, si quieres ver qué es lo que llevo en mi bolso, sigue viendo el vídeo. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? El bolso que siempre suelo llevar es este, de Bimba y Lola, me lo regalaron mi papi por reyes y la verdad es que me encanta, le estoy dando un montón de uso y es que yo quería un bolso más o menos de este tamaño, en negro, por lo mismo, para usarlo tanto cuando salgo de casa así más arreglada como si voy un poco más en forma. Por eso me trajeron este, porque eran más o menos las características que yo pedía. De Bimba y Lola, como ya he dicho, es negro y tiene los detalles en dorado, ¿vale? Así que nada, lo vamos a abrir y voy a ver qué hay dentro y os lo voy a enseñar, ¿vale? Así que abrimos el bolso y así se ve, ¿vale? No se ve nada en la cámara, creo, porque tampoco lo lleve hasta arriba de cosas. Vamos a ir sacando cosas. Lo primero que llevo, obviamente, es el monedero con toda la documentación, el dinero, las tarjetas de débito, lo típico que todo el mundo lleva, las tarjetas de la sanidad, todo eso, ¿vale? El monedero es de Estradivario y me lo regaló mi hermana por mi cumple, que es muy mono, no sé si habrá alguno ahora mismo. Ya sabéis que se lleva mucho el Animal Print y nada, nos voy a enseñar el monedero por dentro. Bien, después, por aquí, siempre llevo una botella de agua y es que yo nada más salir de casa ya tengo sed. No sé si es una manía mía o es que da la casualidad, es igual que hacer pipí. Hago pipí justo antes de salir de casa y nada más salir ya tengo ganas. Yo creo que ya es algo psicológico. Entonces siempre llevo agua, como veis, está por la mitad por lo mismo. Yo cogí el bolso tal cual y bebo agua. Y como salí el sábado con el bolso, pues me bebí la mitad de la botella y eso que no estuvo mucho tiempo fuera de casa. Así que siempre, siempre llevo una botella de agua por si me entra sed. Después llevo, que por cierto se me ha derramado entero, este gel, ¿vale? O sea, ya se acaba de terminar porque es que se me ha derramado lo poquito que me quedaba. ¿Vale? Es un gel antibacteriano, creo que lo he dicho bien, de mano. Ya sabéis que lleva un poquito de alcohol. Este es de primar y me acuerdo que traían dos por 1,50€ si no me equivoco. Y trae... no se ve ya, está borrado. Pero me gusta muchísimo, es muy apañado y si donde vais no hay para lavarse las manos o simplemente os gusta ir lavando las manos, yo es que me gusta ir lavándome las manos. Y si no hay un lavabo, pues cojo esto del tirón. Y me gusta muchísimo, así que siempre lo llevo por si las moscas. Así que este lo voy a tirar ya, o mejor dicho, lo voy a meter en productos terminados, en el neceser que estoy preparando. Que por cierto, pronto veréis un producto terminado en mi canal. Y nada, voy a meter uno nuevo que tengo. Después siempre llevo Kleenex. Estos no sé de dónde son, la verdad. Cojo los que hay allá por mi casa. Ya sabéis que Kleenex hay que llevar siempre sí o sí. Porque si entras en un baño de algún bar, restaurante o de algún sitio en plan el cine, hay veces que no hay papel higiénico. Y yo siempre llevo Kleenex. O simplemente si me sangra la nariz o si me mancho con algo. Siempre que llevar Kleenex, esto es obligatorio en cualquier bolso. Después llevo pastillas. Llevo ibuprofeno, que yo me suelo tomar la mitad de cada ibuprofeno cuando me duele la barriga porque esté mala con la regla. O porque me duele la cabeza, porque la verdad es que me hace efecto y para qué tomarnos de más si realmente el ibuprofeno no es muy aconsejable. Es al revés un puillo malo, diría yo. Así que siempre llevo pastillitas también por lo que pueda pasar. Después llevo muy importante, muy muy importante en mí sobre todo porque yo soy la típica que antes de salir de casa no se seca el pelo con secador. Entonces claro, si tú no te secas el pelo con secador y sales de casa se te queda raro y tienes que ir cepillándotelo bastantes veces, ¿vale? Esta parte de aquí que no os lo voy a enseñar es un espejo, ¿vale? Y esto se abre y es un cepillo. El mejor invento del mundo, de verdad. Es súper pequeño, súper compacto y perfecto para llevar en cualquier bolso. Porque mirad qué finito es. Es de Primar y lo tengo ya desde hace años. Es más, yo creo que me lo compré cuando abrió Primar aquí en Jerez que ya puede hacer fácil 12 años, 10 años. Una burrada de años. Y me lo compré, vamos a ver hasta pequeña, pero siempre he sido muy presumida. Y mira, ya no tiene ni puesto aquí Opium, Opia, Opia, que es la marca de Primar, de accesorio. Ya no lo tiene ni puesto, borrado está. Así que no sé si habrá alguno similar, supongo que sí, porque yo creo que es muy apañado. Después llevo siempre Esmeen porque soy fiel a los Esmeen. Y los que más me gustan son los de menta porque también he probado los de fresa, pero yo creo que los de menta te dejan un frescor en la boca muy rico. Y me gustan muchísimo. Estos traen 50, también me los compré en Primar y vale 1,50€ cada latita. Aunque creo que ahora lo han quitado, pero da igual porque en Carrefour también venden packs. Así que cuando se me caben estos, pienso reponerlos porque me encanta llevarlo en el bolso. Yo qué sé, porque acabas de comer y te mete esta bachillita para que te refresque la boca. O sea, es perfecto. Lo recomiendo 100%. Después ya estamos llegando casi al final. Llevo unos cascos siempre, unos cascos inalámbricos. ¿Por qué llevo cascos inalámbricos? Porque nunca sabes cuándo tienes que esperar para algo o vas a ir a algún sitio andando. Yo soy de ir a sitios andando. Y la verdad es que me gusta ir escuchando mi música y al ser así, pues son muy cómodos la verdad. Porque no llevo cable y no me enredo, que yo soy la típica que me enredo. Y aquí se va cambiando. Oh, ¿ves? Aquí se va cambiando. Aquí hay para poner menos volumen, más volumen. Y aquí para encender y apagar. Son de Amazon. Me los regalaron por los reyes de mis papis. Y la verdad es que estoy muy contenta con ellos. Y nada, se cargan y ya después pues funciona por Bluetooth con el móvil. Supongo que ya sabéis cómo van de sobra porque todo el mundo tiene. Después llevo una gomilla para el pelo. Esto es vital en mí porque yo cuando como fuera tengo una manía y yo tengo que comer con el pelo recogido. Porque es que tengo mucho pelo y a mí el pelo se me va para adelante y es que lo meto siempre en la comida. Si no que se lo digan a mis amigas. Fuimos a comer por mi cumpleaños mexicano y metí todos los pelos en la salsa esa que olía súper fuerte. Tuve que ir al cuarto de baño ahora lo que había era con... Uy, de verdad, me da mucha vergüenza contarlo. Solo había gel y ahora me puse a darme con... Bueno, gel. De hecho, ¿qué ponen para lavarte las manos? Y es que eso no se iba el olor. Madre mía, era imposible. Era súper fuerte. Y yo muerta de la vergüenza, madre mía. Madre mía, la que lié. Y ahora el cuarto de baño era súper pequeño. Y yo me metí con mi amiga, la de riéndonos. Un show. Un show. El caso es que siempre llevo una gomilla por eso, porque me recojo el pelo para comer. Porque no puedo tener el pelo en la cara. Es una manía que tengo y no puedo tener el pelo en la cara. Así que siempre, siempre, siempre llevo una gomilla. Después llevo siempre un pintalabio. En este caso es el que me puse el sábado, que todavía no lo he sacado del bolso. Después así siempre pierdo los pintalabios, ¿vale? Este es de Aztor. Os enseñé uno de la misma colección. Este es el 610 Nude Rosy Sun. Es otro, ¿vale? No es el mismo que os enseñé en el vídeo de... Creo que era 10 productos por menos de 10 euros. Mira, este es un nude muy mono, ¿vale? Voy a hacer un swatch para que lo veáis. Son mate. Y de verdad, duran un montón. Quedan súper mate, no te reseca el labio. A mí me encantan, me chiflan. Y valen menos de 10 euros. 10 euros en primor. O sea que los recomiendo un montón. Este es el que me puse el sábado, como ya habéis dicho. Y después por aquí ya casi terminando. Tengo un cacao, ¿vale? Porque a mí cuando se me quita el pintalabios, normalmente ya lo que me pongo es un cacao. Este es el de Carmex, de cereza, que os lo he enseñado mil millones de veces y me encanta. Tiene protección solar, porque además ya sabéis que yo soy muy propensa a los herpes. Y esto pues me evita que me dé el sol, que es uno de los factores que me lo provoca. Obviamente hay más factores. Cuando te bajas de defensa, cuando no me da fiebre, pues me da eso. Cuando me voy a poner con las reglas, hay miles de factores. Pero el sol es otro factor. Así que siempre lo llevo y además al principio como que pica. Y ya veis, no te pone los labios, pero te lo notas así como más hinchadito. Además hidrata un montón y me gusta, me gusta muchísimo y lo recomiendo, ¿vale? Creo que vale 3 o 4 euros en primor y me encanta. Y ya, ya sí que voy terminando. Llevo este spray, que no me acuerdo de dónde es. Creo que me lo regaló mi madre o me lo compró mi madre. La verdad que lo tengo desde hace tiempo porque no lo uso mucho. O sea, lo uso y no lo uso. Yo no soy una persona que a mí me huele al aliento mal. Simplemente lo llevo pues para refrescar, sobre todo cuando estoy resfriada. De ahí a que no esté muy gastado, no llevo ni la mitad del bote. Es de menta y te refresca la boca, vamos, pero no... Yo qué sé, que no es para el aliento, simplemente eso. Simplemente cuando comes algo y no te gusta el sabor. Además, a mí es que yo las cosas así fuertes me gustan. Por ejemplo, la menta me encanta, lo picante me gusta. Entonces, me encanta la menta. Ya os he enseñado el smin, que utilizo los de menta fuerte, pues está igual. Lo primero que pille, si no es un smin, pues me echo esto. Es indiferente. Y ya por último, en este bolsillito de aquí del bolso, no sé si lo vais a apreciar. Os lo voy a acercar, ¿vale? Aquí, ¿vale? Hay una cremallera. Es que es negro, igual que el bolso no se ve bien, creo yo. Pues en esta cremallera, no os lo voy a enseñar porque llevo por si me pongo mala con las reglas. Porque yo creo que el 95% o el 99% de las mujeres llevamos en el bolso un tampa, o sea, una compresa, algo que utilicéis, para cuando nos ponemos mala porque nos podemos adelantar, nos podemos retrasar o yo qué sé. Simplemente lo llevamos ahí por si alguien nos pide, porque a mí me ha pasado en la universidad que me han pedido, a mí me dijo, uy, ¿tienes que me he puesto mala? Pues sí. Porque es algo natural entre las mujeres y no hay que avergonzarse ni nada, es algo natural. Y nada, lo llevo en el bolso porque mujer precavida vale por dos. Así que nada, lo llevo en el bolso y esto es todo lo que llevo en mi bolso cuando salgo de casa, que no son pocas cosas, ¿eh? Espero que os haya gustado mucho, mucho el vídeo, o por lo menos que os haya divertido. Si es así, dejadme una manita arriba que me hace muchísima ilusión. Y nada, si es nuevo por aquí, suscríbete a mi canal, que ya sabéis que a los 5.000 suscriptores tengo preparada una sorpresita. Y nada, que nos vemos muy bien prontito. ¡Suscríbete al canal!